Pa'lante, siempre pa'lante Tira, tira, siempre pa'lante Cuando las cosas no saben cómo uno quiere Y sientes que tu mundo se va a acabar Míralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante, hasta que no puedas Tira pa'lante Por mí, por ella, por todos los que te rodean Los miedos, sácalos afuera Para, y dame una sonrisa Sácalo en los manos, sácalo pa'l fuera Aquí todo el mundo bailando a su manera Múivete pa'lante, muévete pa'lante Que con buena cara todo va a pasar Quiero saber si vas a ser como yo Tíralo así, así, inténtalo una vez más Yo sé que no es fácil hasta que no puedas Tira pa'lante, pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante, hasta que no puedas Lelelelelelelelelelelelelelelelelele Division Vamos a cantar Tira pa'lante Pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante Pa'lante Tira pa'lante Hasta que no puedas Tira pa'lante